¿Necesitan ser los Lakers? ¿Qué necesitan? En primer lugar, salud. Kevin está lesionado. Empezó muy mal, pero tampoco tuvo muchos partidos. Está lesionado. Necesitan salud y un poco de tiempo. Austin Rips tiene que pillar al ritmo. Está jugando mal. No creo que eso vaya a durar eternamente. Rui Hachimura tampoco ha estado. No sé. Yo... O sea, de momento he tenido un poco de paciencia. No es que hayan empezado 2-10 como el año pasado. Al mismo tiempo, me preocupa un poco la carga de minutos de LeBron James. Es verdad. LeBron James está jugando demasiado en su año 21 en la NBA. Como para que eso sea sostenible a largo plazo. Pero, bueno, yo creo que hace falta un poco de paciencia. ¿Que luego, cuando llegue febrero, van a hacer algo? Probablemente. Seguramente en 3 años de año habrá salido algo más. Intenten hacer algún refuerzo. Pero a este enero o febrero, vamos a ver cómo avanza un poco el proyecto.